Bien, conversaremos con Jorge Cruz Hernández, presidente de la Cámara Nacional Sectorial de Servicios Ambientales, CanSan. En otra ocasión hemos conversado con Jorge la situación de todo lo que es recolección de basura y algunas otras iniciativas que se han venido tomando. Se está trabajando, Jorge, por supuesto, pero hay muchas deficiencias y vemos el escenario nacional en el tema de recolección de basura, cómo se está haciendo, cómo se va ampliando la posibilidad de que el servicio lo pueda tener la mayoría de los venezolanos y bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos. De verdad que para mí siempre es un placer estar en tu programa y poder dirigirme a tu teleaudiencia. Fíjate, desde la Cámara, como efectivamente somos una Cámara de Empresarios, en esta Cámara de Empresarios propiciamos la inversión privada en este tipo de servicio. Esto no quiere decir que no necesitemos del apoyo gubernamental, hay muchas cosas donde requerimos de que el Estado venezolano nos apoye con relación a temas impositivos, etc. Pero de eso podemos conversar más adelante. Pero efectivamente desde la Cámara estamos gestionando la participación de la empresa privada en muchos más municipios del país. Recientemente, la semana pasada, un inversionista o un afiliado de la Cámara acaba de comenzar también en el interior del país a prestar servicio. Yo creo que se vienen tiempos buenos para ese municipio porque ese municipio tenía ciertos problemas en su recolección. Entonces yo creo que el que la participación privada sea más grande dentro de Venezuela, yo creo que es un aspecto positivo y el cual debemos impulsar. Yo te diría que es determinante porque cuando vamos no es porque tú tengas que crearte un prejuicio alrededor de la figura estatal, pero es que es mucho más eficiente. Se demuestra siempre en forma constante que la empresa privada asume con mayor responsabilidad. Hay una recolección de basura en diversos sitios del país que la asume el Estado o la asumen los municipios y la verdad que la situación se convierte en calamitosa. Fíjate que con relación a eso, en el interior del país te encuentras dos realidades. Te encuentras la realidad del Estado o el Estado municipal, digamos, prestando el servicio público. En algunos sitios podemos decir que de manera relativamente eficiente, en otros, por supuesto, no tanto como tú lo comentas. Pero la realidad más preocupante es que más de la mitad de los municipios de este país no tiene un sistema de recolección formal ni privado ni público. Ah, peor todavía. Es peor todavía. Entonces lo que sucede es que tú, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los ciudadanos? Los ciudadanos lo que terminan haciendo es contratando a camiones privados que van y le hacen la recolección en las urbanizaciones, en los barrios, etcétera. Pero el problema de eso no solo es que haga la recolección. ¿Y el relleno dónde está? Exactamente. ¿A dónde van esos desechos a parar? ¿A dónde se depositan? O sea, efectivamente nos estamos asegurando que eso está yendo a los rellenos sanitarios para que esos residuos sean tratados adecuadamente para su descomposición, para su manejo y no afecte al medio ambiente. Esa es la dificultad que se está presentando en Venezuela. Por eso, yo no sé si has tenido oportunidad de viajar por pueblos en Venezuela y te encuentras una realidad dramática. Tú antes de entrar muchas veces en un pueblo, lo primero que te encuentras es el botadero de basura. Esa es la bienvenida al pueblo. O sea, y te encuentras montañas de basura, o sea, la cantidad de zamuros haciendo vida dentro de eso. O sea, es preocupante esa situación. Jorge, ¿cuáles serían los sitios más críticos, más difíciles, donde existen realidades como las que tú describes? Mira, sobre todo las poblaciones que, digamos, donde no existe un sistema de negocio formal, las poblaciones más alejadas. Mira, yo tuve oportunidad de viajar, digamos, a mediados de este año al estado Falcón y me encontré situaciones muy dramáticas en cuanto a la recolección. Yo creo que eso tenemos que mejorarlo. Yo creo que el estado venezolano necesita abocarse a ese tipo de circunstancias. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que tú sabes que la recolección de desechos, el mantenimiento ambiental, no es un tema de responsabilidad solamente del estado. Y eso es lo que tenemos que también nosotros como venezolanos entender. Esto es un tema de corresponsabilidad. O sea, tú, Carlos, eres responsable también de esa situación. El estado venezolano, la empresa privada. Sí, no hay conciencia. Yo diría, y creo que lo conversamos en alguna oportunidad, la necesidad que se desarrolle, pueden ser campañas incluso publicitarias a través de los medios de comunicación social, de cómo decirle a la gente el sistema de recolección, cómo debe clasificarse, que todavía estamos en pañales en ese sentido, estamos muy improvisados. Pero algo hay que hacer, porque se nos va de las manos de repente, incluso en las grandes ciudades. Sí, fíjate que como Cámara, nosotros igual tenemos una responsabilidad, más allá del tema empresarial, más allá de que representemos a las empresas, también tenemos una responsabilidad con el país. Y la verdad es que estamos impulsando, y digamos, para esos nuevos centros donde hay un sistema de recolección formal, en los próximos meses vamos a hacer unas grandes campañas de recolección para fortalecer el sistema de reciclaje. Esto no es fácil, porque recordemos que para que el reciclaje surta efecto, primero tiene que haber un apoyo del Estado, en algunos casos incluso debe haber hasta subsidio de parte del Estado. Pero digamos que, apartando de ese tema, el reciclaje tiene una particularidad. Tú necesitas hacer el proceso de recolección separada, por supuesto, para que esto sea efectivo, porque, por ejemplo, si tú vas a hacer un reciclaje de papel, tú no puedes contaminar el papel con los desechos orgánicos, entonces tiene que haber una clasificación previa, tiene que haber una recolección diferenciada. Pero además de todo eso, después que tú hagas eso, porque así es donde fracasan los planes, tiene que existir la empresa que vaya a utilizar este tipo de material. Entonces, nosotros tenemos que tratar de cerrar el círculo, porque el símbolo del reciclaje es un círculo, porque necesitamos que todo el ciclo se cumpla. Y donde estamos fallando, en muchos casos en Venezuela, es que no estamos logrando que la empresa privada o pública, que requiere el material reciclado, haga la adquisición. Vamos a hacer una pausa, Jorge. Vamos a regresar enseguida con Jorge Cruz Hernández, presidente de la Cámara Nacional Sectorial de Servicios Ambientales. Bien, continuamos conversando con Jorge Cruz Hernández, presidente de la Cámara Nacional Sectorial de Servicios Ambientales. Bueno, hablábamos de la clasificación y todo eso. Estamos muy lejos de lo que se quisiera, pero te voy a sumar un interrogante. En la capital de la República, que además absorbe municipios del Distrito Capital que pertenecen al Estado Miranda y otros municipios también del Estado Miranda, ¿el relleno sanitario funciona adecuadamente o no? Sí, en realidad decirte que no tampoco sería lo justo. Creo que podemos mejorar el sistema del relleno sanitario, pero sí, efectivamente está funcionando. ¿Qué creería yo que hay que agregarle a la capital? Crear un relleno sanitario adicional. O sea, quizás el relleno sanitario de la bonanza, que lo tenemos hacia, digamos, hacia el oeste de la capital, deberíamos crear uno hacia el este de la capital para que municipios, por ejemplo, como el municipio Chacao, como el municipio Baruta, como el municipio Sucre... El tema del lugar, ¿no? El terreno, el sitio. Claro, porque es que además es un tema operativo. Es un tema operativo. O sea, hay que disminuir también costos para que, digamos, esto se pueda traducir incluso en un sistema tarifario. Quizás de... no quiero utilizar la palabra justo porque justo es también ahorita, pero quizás que sea con beneficios hacia el usuario. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Que si tú tienes... haces una recolección del este de la ciudad, imagínate, tienes que ir hasta la bonanza. O sea, tú sabes el trayecto tan largo que tienen que realizar todos estos equipos que son equipos costosos. O sea, un equipo de recolección, o sea, hablo de un cambio compacta, ahora puede llegar a costar hasta 250 mil dólares solamente el equipo. Y el mantenimiento de esos equipos es costoso. Es costoso. Entonces, necesitamos dinamizar el servicio, necesitamos mejorarlo. Pero para mejorarlo tenemos que crear las infraestructuras adecuadas para que este servicio funcione. Y ahí es donde estamos fallando en Venezuela. La infraestructura para un servicio ambiental de desarrollo sostenible, eso no lo hemos logrado. Estamos muy lejos de lograrlo. Y ahí es donde necesitamos la participación del Estado, el empresario, la sociedad civil, las academias que muchos tienen que aportar. La Universidad Católica tiene grandes, digamos, personas, grandes profesores, grandes estudiantes que tienen en su haber importantes estudios para mejorar este sistema. Más de las experiencias de países que han tomado las iniciativas y que tienen un servicio de reciclaje, de recolección, de rellenos de una manera diferente y no contaminantes. No, hay países que están eliminando el relleno sanitario, porque recordemos que al final los rellenos sanitarios también producen gases que generan el efecto invernadero, que contribuyen al fenómeno de la niña y el niño. O sea, todo este tipo de cosas repercuten en el clima. Y hay países, como tú lo estás comentando, sobre todo en el continente europeo, que están eliminando el relleno sanitario y están yéndose más a que los residuos se deben reciclar, a que con los residuos se genera energía eléctrica. Imagínate tú el potencial eléctrico que nosotros podemos tener aquí en Venezuela. Cuando nosotros estamos produciendo aproximadamente, en todo el país, aproximadamente 19.000 toneladas de basura diariamente. Tú sabes el potencial energético, ahora lo estamos desaprovechando. Yo sé que el Estado venezolano está manejando... Pero tú puedes transformarse en combustible. En energía eléctrica. En energía eléctrica. O sea, y eso no es que estamos inventando algo. Eso existe en el mundo. O sea, en países como Suiza, aproximadamente el 30% de los desechos generan energía eléctrica para sus propios pueblos. Imagínate tú. O sea, además de todo eso, con los residuos se puede generar compostaje, abono para fertilizar la flora. O sea, imagínate el potencial. Y son países que en vez de apuntar a un relleno sanitario moderno, lo que están es apuntando a cero residuos. Eso es bien importante. Ahora, fíjate, eso tiene que ver también con el sector, evidentemente, y los estímulos que debe recibir el sector. Porque a lo mejor la iniciativa no solo la tiene que tomar el Estado, también la puede tomar el sector privado en este sentido. Pero el Estado también tiene que entender que no puede sobrecargar al sector privado, por ejemplo, con el peso impositivo, el peso tributario, etcétera, etcétera. Bueno, ahí sobre, por ejemplo, hay leyes ya, por ejemplo, la ley de gestión integral de la basura tiene unos temas relacionados a las inversiones que pueden hacer las empresas privadas en este tipo de servicios. Este, teniendo tasas preferenciales de interés para préstamos, etcétera. Eso no se está dando. Entonces, eso hay que volver a ello, retomar lo que en este momento es una letra muerta y incentivar la inversión en este sistema. Mucho, yo no sé, muchos de los empresarios, muchas de las cámaras, cuando estamos hablando decimos, bueno, mira, uno de los problemas que tiene Venezuela es que tenemos que mejorar nuestros servicios públicos. Bueno, pero es que la recolección de desechos y los rellenos sanitarios es un servicio público. Entonces, tenemos que potenciar y tenemos que mejorar no solo el de la electricidad, el del agua, por supuesto, sin duda, pero el del aseo también. Porque es que a veces hablamos del aseo y solamente nos inscribimos a Caracas. Pero ¿y el resto del país? La recolección, por ejemplo, en el estado Zulia, la recolección en el estado Amazonas, la recolección en el estado Lara, o sea, todo eso, Carabobo, Aragua, ahí hay que mejorar todavía los sistemas. Bueno, dejamos para otra ocasión porque la agenda es amplísima para conversar del tema de la recolección y todo lo que tiene que ver con los servicios ambientales. Jorge, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. La pausa, arte y espectáculos al retorno.